Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con voz. Mire cómo reacciona la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxilares de Honduras que están pidiendo la intervención policial en cada una de las brigadas médicas en estas jornadas de vacunación. El periodista Tony Munguía con reacción esta mañana. Con usted, buenos días. Buenos días, Ramón, buenos días. Amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Así es, me encuentro esta mañana con Glenda Cruz, ella es vicepresidenta de la NEA. Bueno, usted está pidiendo una intervención policial de inmediato por lo que ha pasado en este lugar de nuestro país donde lamentablemente ha ocurrido esto. Glenda, un gusto de darle. Buenos días, gracias licenciado por el espacio. Gracias. Realmente, ¿verdad? Nosotros como organización nos encontramos alarmados ante la situación, ¿verdad? Que sucedió en el departamento de Colón, donde las compañeras fueron víctimas, ¿verdad? De un robo de los termos donde llevaban la vacuna. Aducimos, igual que todos, pues, que creían que era la vacuna del COVID-19. No siendo así, ¿verdad? Igual es una pérdida, ya que ahí se transportaba vacuna, que es importante para nuestra población. ¿No es primera vez que sucede esto, Glenda? Pues, fíjense que nosotros ya hemos tenido antecedentes en otros lugares, donde compañeros han sido víctimas de asalto, ¿verdad? Y son despojados de sus pertenencias. Por lo tanto, nosotros exigimos a las autoridades de la Secretaría de Salud del programa PAI que seamos acompañados de militares o policías para evitar estos problemas. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no los ha acompañado ellos? ¿Y esa es la función de ellos también, como dice usted, en esta medida de seguridad que ustedes requieren? Bueno, quizás ha faltado coordinación, ¿verdad? Entonces, es el momento que nosotros hacemos el llamado para que se tome esta acción, ya que la vida de nuestros compañeros y compañeras corre peligro. Nosotros andamos haciendo nuestro trabajo, nuestra labor de la mejor manera posible, luchando por el beneficio de la salud de la población. Por ello, ¿verdad?, recalcamos, exigiendo el apoyo de las autoridades de seguridad. ¿Se sienten amenazadas estas enfermeras que fueron despojadas de estas vacunas? ¿Qué tiene entendido usted, Glenda? Bueno, imagínese usted que el simple hecho de que se le acerque a alguien a quitarle algo, a usted ya le causa temor. No digamos en el caso de las compañeras que fueron víctimas de este asalto, de este robo, se sienten preocupadas porque ellas tienen que continuar en la calle vacunando a la población y el temor invade no solo a ellas, sino que también al resto del personal de enfermería en el territorio nacional, sabiendo que pueden ser víctimas de esta situación. ¿Van a interponer alguna denuncia a ustedes o ya lo hicieron? Ya, de hecho, el día de ayer, pues, se hizo la denuncia de parte de los afectados, ¿verdad? Y esperamos que se dé cumplimiento a ese acompañamiento, puesto que nosotros, de no ser así, de no cumplir y no acompañar nosotros, la próxima semana tendríamos que estar realizando acciones, no solo por esto, sino también por otra problemática que tenemos, ¿verdad? Y es el nombramiento de plazas de auxiliares de enfermería. Entonces, podemos anunciar aquí que no descartan acciones en los próximos días por parte de los enfermeros y enfermeras, Glenda. Por el momento, nosotros estamos esperando y confiamos plenamente, ¿verdad? Que se va a respetar, que se va a cumplir y que se va a apoyar al personal de salud que anda en los diferentes barrios, caceríos y colonias. Si no se cumple la próxima semana, sí, nosotros tendríamos que tener otro planteamiento. Bien, muchísimas gracias, Glenda Cruz, quien es vicepresidente de la ANEA esta mañana, reaccionando, bueno, es lamentable lo que ha pasado en las últimas horas, Ramón. Se han despojado a estas enfermeras, a estas personas de primera línea de las vacunas de la influencia pediátrica, lo que ha manifestado nuestro compañero allá en el departamento de Colón. Regreso con usted, Ramón. Buenos días. Gracias.